Código DTCP0040 El monitor del sensor de oxígeno calentado, HO2S, determina si la respuesta de la señal universal de HO2S para un cambio de combustible corresponde al banco de motor correcto. Este código de diagnóstico de problemas, DTC, se establece cuando no hay respuesta del HO2S universal que se está probando. Solución del código DTCP0040 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código DTCP0040 1. Conectores de mazo HO2S universales cruzados. 2. Cableado universal HO2S cruzado en los conectores del mazo. 3. Cableado universal HO2S cruzado en los conectores del módulo de control del tren motriz, PCM. Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. 2. Cableado universal